El domingo 9 de julio queremos invitar a todo el público en general, sobre todo a los niños, con sus familias, a los turistas, al Cabildo, al Museo Histórico del Norte, en nuestro Cabildo, frente a Plaza 9 de Julio, porque resulta que el Departamento Infantil de la Escuela de Bellas Artes Tomás Cabrera, del que soy coordinadora, organizó para esta fecha patria un encuentro donde las familias pueden ir a realizar actividades de artes visuales, artes plásticas. La invitación es libre y gratuita y el horario es este domingo, como dije, de 10 y media a 12 y media. Bueno, espero que puedan ir. Por supuesto que si llueve se suspende, pero Dios quiera que venga todo bien.